Música Bueno amigos, nos contamos acá con el grupo de busca de vehículos patrulleros desinteresados que patrullan día y noche a lo largo de todo el país y hoy nos encontramos en la comuna de Conchalí donde se descubrieron más de 10 vehículos robados en un taller en el sector de acá de Conchalí y Cazapador donde están buscando vehículos que no lo han encontrado dentro de ese lugar hay más de 10 vehículos agentes, documentación, toda una fábrica de clonaciones de vehículos estamos juntos con las víctimas que patrullan día a día el aeronáutico de Tomás Conchalí y el aeronáutico de Chile aquí, en Terreno vamos a hablar con las víctimas primero ¿qué le pareció el poder recuperar su vehículo y encontrarlo acá? maravilloso maravilloso ¿cómo se enteró usted de que su vehículo estaba acá? yo estaba en mi casa y vi una publicación recientemente subida a ese 5 minutos y donde explicaban que habían encontrado una parte de que encontraron varios vehículos entre eso estaba mi camión ¿cuál fue la sensación cuando viste que era tu vehículo? como una desinculación porque luego yo vi un probabuel y me he visto la... ¿qué opinas de la labor que hace el grupo de buscas de vehículos? parece que es muy natural que estoy haciendo este operador tan normal estamos con otras víctimas también que ellos tienen una esperanza de que sus vehículos están acá ¿cuál es tu nombre? Martian Martian, ¿cuál es tu vehículo que ando buscando? una Peugeot Expert ¿una Peugeot Expert? ¿cuándo te la robaron? hace un mes más o menos ¿tienes esperanza de que esté aquí tú ves? espero que sí, espero que mi vida esté aquí ¿y usted? ¿qué vehículo le robaron a usted? ¿cuál es su nombre? mi nombre es Julio, me robaron muchas veces ahí desde octubre ¿octubre? el año pasado el año pasado, sí espero que esté ahí con la esperanza de que se la haya encontrado bueno, la esperanza es lo último que se pierde ¿qué opinas de la labor que ejecutan estas personas en comercios interesadas? ¿qué opinas de que andan buscando vehículos de partir de otras personas? ¿cuál es excelente? porque mediante el telegrave en Facebook ¿cuál es el número? bueno, les comento que la mayoría de la gente que participa en este grupo también fueron víctimas de robos de vehículos igual que ustedes en el caso mío también las víctimas de robos y que andan buscando su vehículo hay 10 vehículos al interior de este domicilio entonces para que se acerquen al lugar estamos con otra víctima hola, ¿cómo está? ¿cuál es su nombre y cuál fue su vehículo que robaron? hola, buenas tardes mi nombre es Sebastián Kurt y mi vehículo es una máquina de trabajo una mini excavadora que trabajaba en el Mall Plaza Oeste y quiero hacer un especial reconocimiento a este grupo de búsqueda de vehículos que llegaron, encontraron y se reparte inmediatamente se avisa a toda la gente de que se encuentran vehículos así que quiero hacer un especial reconocimiento y gracias muchachos con la pega ¿cómo piensa usted que hiciera robar? porque esto es un vehículo de trabajo con una retroexcavadora no es fácil como subirse y amargar con ella esto, bueno, sucede alrededor de las 7 de la noche un poquito antes del cierre del mall el día domingo y la rueda encontró un escalón pluma así que en el fondo es toda una preparación, toda una preparación sí, exacto ¿cuándo te enteraste de que era tu vehículo que estaba acá dentro? bueno, junto con la gente de las brúas se va pasando el dato y yo también lo había repartido en mis redes con mis clientes así que por ahí, con la foto me pegaron una llamada ¿cuándo te enteraste queda tu vehículo? ¿cuándo te sentiste? oh, aliviado, sin duda mucho esfuerzo te imagino, ¿qué dice de todo esto que está pasando? que tantos juegos del pueblo que día a día crece el número que ya no es la noche como antes sino que abriendo la luz del día que es el origen eh, está difícil la situación y creo que falta un poquito más de mano dura porque la delincuencia está demasiado elevado lo contrario ¿qué dice? que lo que hace es que el municipio que le empiezo a la noche y a todas las personas enfermadas sintetizadas la gente aquí de las brúas pero repastro ¡Suscríbete!